Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, gente de los Cuedos de la Fuerza, aquí estamos con los retos de Dark Souls 3, y bueno, como veis aquí estamos con el señor Peri Rojo y al fondo nuestro siguiente adjetivo, el gran árbol corrompido, y bueno, bien de todo, veis estadísticas, que sigo siendo nivel 1, no he hecho nada, no hemos cambiado absolutamente nada vale, cuándo ha estado huido, he luchado sin escudo, deciros que este arma ha subido ya más uno, he frameado todo lo que es de esta zona, casi todo bueno, todo, casi todo, esto fuera, esto fuera, esto fuera, y voy a ponerme este anillo a ver un momentito, vale, con eso, esto fuera, esto fuera, con este combate, no sé si usar armaduras, o ir a pelo, tal cual, como voy ahora mismo, con todo lo que veis, y ya está vale, vamos a ir así, sí, es un reto, es un reto, nivel 1, contra el amigote este, que nos puede reventar, de un golpe, dos golpes, no sé vamos a gastar esto, para tener ese poquito más de vida y como soy más macho que ninguno, vamos a pelo me imagino que hubo los otros youtubers que lo hubieran hecho a pelo, o con armadura, siendo nivel 1 pero me da igual, yo voy así, yo voy así a ver, primero de todo hay que hacer que se gire ven aquí fuera vamos aquí a hacer un poquito de matanza fuera vale, te vas a girar, ok vale, ahí está, ahí está, me estás matando a mis amigos corre para aquí, corre para aquí, corre para aquí esa manita, esa manita tan bonita me golpeo a ese tonto, me golpeo a ese tonto ahí, ahí, me ha gustado, me ha gustado hijo del mal cúrate, cúrate un poquito que si, este vamos a curarnos, porque aquí es lo que siente sin la madre imagino que aquí más de uno lo hubiera hecho sin curarse pero bueno ¿queréis dejarme de atoxicar, bicho del mal? míralo, míralo, hijo del mal vale, por la china hijo del mal no te giras esto se, no, aún no, aún no se puede romper que me dejes que me va a pillar el culazo no, a la pierna, a la pierna así es como se evita que te de ostres te ha gustado venga, había otro más en el codo no, esto aún no en el codo este había uno sí, ahí arriba bueno le hemos quitado a vidita es momento de ir para acá eh, eh, eh no te emociones, tío no te emociones vale, a ver ay, que le he hecho pupita ay, que le he hecho pupita ay, pupita de lo rica eso no llego ay, Dios mío ya se ha enfadado ya se ha enfadado y ahora todo es ay, que me caigo ay, ay ay, ay, míralo ay, que me caigo ay venga, aquí aquí uy, no puedo no puedo ay, no puedo ¿te ha gustado? ¿te ha gustado? me ha gustado venga, un golpe más un golpe más y ya está y ya está ay sí 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 vale, vale, vale vale, vale vale bueno el gran árbol corrompido el primer intento lo hemos conseguido es un hurra si, ya veis que ascuas me quedan nueve no hay trampas ni cartón y seguimos siendo el nivel uno por lo tanto ahí estáis llevamos todo esto y así así que bueno si os ha gustado el vídeo ya sabéis dadle un like suscribiros y comentar y ya está el siguiente objetivo será el sabio de cristal y y veremos lo que pasa puede que me mate el primer intento puede que no es bastante fácil ya habéis visto así que he dicho esto un saludo ser buenos ser felices y adiós